Este es uno de los lugares donde se presenta. Esta noche nos presenta una fantasía en tango acompañada por el músico Daniel Villegas. Junto a ella, su ballet, Rax Serige. Quiero despedir con ustedes a Sandra. Ahí va a sola de ahora. Va de la última. Dile a mi papá dónde está. La primera. Es la primera de las diez. Ah, no, es la de las diez. Ah, no, es la primera. Ah, no, es la primera. Ah, no, es la primera. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no!